Pero ahora déjenme criticar a mí. A el profesor Rayo le gustó mucho criticar al anarquismo. Ahora yo voy a demostrar la imposibilidad del minarquismo. K. Sandstein tiene un libro que se llama Los costos de nuestros derechos. Dice, primero, un Estado minarquista, así con defensa y seguridad, no es un 5% más, porque necesitas una red de infraestructuras y necesitas sobre todo una red de infraestructuras fiscal para recaudar los impuestos, para financiar que no haya polizones. O sea, no es un Estadito pequeñito. Aparte, este es un aparato de legitimación para que la gente te pague los impuestos. O sea, tenga este la forma que tenga. O sea, este Estadito así, microestadito, eso no sería así. Segundo, sería inestable en el siguiente. Desde que ese Estadito pequeñito tiene un monopolio de creación de las leyes, no, y está reconocido como el monopolista de las leyes, no tiene ningún límite de dejar de hacer más leyes. Porque nadie está legitimado a plantarle cara, porque supuestamente, si los tuviera, entonces no sería un Estado. Si un colectivo puede secesionarse internamente, y decir que yo no acato las órdenes del Estado porque quiero crear mi propia agencia de defensa o quiero crear mi propia unidad de defensa, de secesión dentro del Estado, no sería un Estado. El Estado sería un ente de competencia, que es lo que defiendo yo. No, si se me permite secesionarme, no hay un Estado. Si no se me permite, esa banda es la monopolista de las leyes y, por lo tanto, no tiene ningún tipo de límite, y más, en un régimen democrático, pero la democracia no tiene límites. Cualquier límite puede ser abolido democráticamente, cualquier constitución puede ser abolida democráticamente. Venezuela es un ejemplo. Todas las leyes que se hicieron, yo creo que fueron estrictamente democráticas. No son liberales, pero democráticas son. Es una diferencia que hay que hacer. Es decir, todas las leyes que hicieron, la constitución bolivariana, todo eso, fue hecho respetando, creo que bastante estrictamente, los sistemas electorales. Y empezó con un Estadito y no tiene límite. La Constitución lo impide. La Constitución va, si la cambias y ya está. Mira qué problema tiene. Con que tengas la mayoría, ya cambia la Constitución. Y después no tiene límite. Entonces, el que es inestable, el que es difícil de mantener, es el Estadito minarquista. Primero, porque no hay Estaditos minarquistas. Por lo que estoy diciendo, no puede haberlo por los propios costes. Si usted en el costo de los derechos, explica muy bien, no, un Estadito mínimo cuesta esto, esto y esto, y tiene que tener esto. Además, una cosa que explica Barry Bootham, el Estado basado en la seguridad. Basado en la seguridad se puede hacer todo. Porque ahora, por ejemplo, hablamos de seguridad alimentaria, hablamos de seguridad sanitaria, hablamos de la política social, Barry Bootham y otros autores, las grabadas de la Escuela de Copenhague, nos hablan de una serie de lo que le llaman la securitización. Entonces, todos los gastos sociales, todas las políticas que hace el Estado, hoy no se venden en nombre de justicia, o de igualdad, o cosas por el estilo, sino que se venden en términos de seguridad. Entonces, hacemos política social para garantizar la estabilidad social, para que no haya guerra de clases. Entonces, te hace un montón de políticas de gastos distributivas en nombre de la seguridad. O sea, la seguridad de los alimentos. Entonces, regulan la agricultura para que los alimentos sean seguros y la población que esté segura. La sanidad contra las epidemias, entonces, ponen fronteras para la seguridad. No hay límite en la securitización de las cosas. Todo puede ser vendido como seguridad. Entonces, la seguridad, ¿en qué límite la pones? Porque la seguridad es un problema definido en qué. Yo quiero estar seguro frente a muchas cosas. Es decir, la defensa no es solo contra otros hombres. La defensa, por ejemplo, es contra los animales, que fueron históricamente el enemigo del ser humano, con muchos más muertos que causaron los animales en todo tipo de plagas, piojos, ratas y cosas por el estilo, que las guerras. Solo empezaron la peste negra, que acabó con el tercio de la población europea. O sea, todo ese tipo de bicherío fue nuestro enemigo histórico. Y en muchos países aún sigue siendo. Consumen buena parte de nuestros alimentos, las ratas y todo tipo de parásitos, consumen alimentos y causan todo tipo de peces enfermadas. Ese fue nuestro enemigo. Nuestro enemigo fueron las inclemencias del tiempo. Y mataban mucha más gente históricamente que también las guerras. Todo tipo de huracanes, fríos, nevadas, inundaciones, todo tipo de cosas. Eso fuimos capaces de defendernos. ¿A qué restringes tú la defensa? Solo la defensa contra otros seres humanos. ¿Y contra qué seres humanos? ¿Son los que vengan de otros estados? ¿Es una banda así de... Como en la fiesta de la línea, que antiguamente iban a palos unos con los otros o así? No, decían las leyendas. Bueno, escúcheme una cosita. Contesta Juan Ramón y después vemos si hay algunas preguntas ahí. Empiecen a... O sea, el Estado mínimo sí ha existido. Otra cosa es que, efectivamente, al cabo de un siglo, y no por casualidad, sino por la infiltración de ideologías perversas, desapareciera. Pero sí existió hoy. Fue un Estado en torno al 5% como mucho 6%. En algunos países, tipo Suecia, Noruega, Dinamarca, era del 3%. Por tanto, sí sabemos que eso es posible. En Estados Unidos era en torno al 5%. Sí, bueno, no se mantuvo, pero no se mantuvo porque las ideas subyacentes básicas a esa sociedad cambiaron. El problema es, tú me puedes decir... Entonces, hagamos lo mismo. Vale, tú me puedes decir, hagamos lo mismo. Pero, ¿qué pasa con respecto a todos aquellos grupos que no comparten esas ideas? Pues que hemos de un Estado que nos deja nosotros tranquilos. Bueno, claro. Claro, pero esos grupos... El problema es que no nos dejan a nosotros hacerlo. Te intentarán invadir. Te intentarán invadir. ¿Y por qué? Entonces, ¿qué pasa? ¿Está la peor gente a favor del Estado? No entiendo. Sí, probablemente esté a favor la peor gente a favor del Estado. No digo que no, pero, es decir, de lo que se trata es, si abolimos el Estado porque internamente nos consideramos ultrapacíficos, ultracivilizados, etcétera, ¿qué pasa con los de fuera del Estado? Pues invadir. Bueno, pueden tener... Si son racionales, como dices tú, contarán los beneficios y los costes, ¿y cuánto cuesta conquistar aquello? No tienen por... Primero, ni siempre ha de ser poco rentable. De hecho, históricamente ha habido muchas conquistas que han sido rentables. Si no, el Estado no existiría. El Estado es fruto de una conquista que debe ser rentable porque si no se habría disuelto. Y, segundo, no siempre tiene por qué haber un cálculo de rentabilidad. Puede ser un cálculo de puro fanatismo ideológico de querer conquistar a otro. Luego, ¿es verdad que el Estado se puede intentar expandir el Estado mínimo? Pero, justamente ahí entra lo que hablábamos antes, la vigilarciencia permanente de la sociedad. Si la sociedad, desde luego, se rinde, si la sociedad deja de tener ideas liberales que quieran limitar el poder político, pues el Estado va a crecer, evidentemente. Tú me puedes decir, bueno, si la sociedad tiene ideas liberales, podemos tener anarquía. Insisto, el problema en ese caso es qué sucede con respecto a otros grupos que no tienen ideas liberales o que tienen ideas liberales pero que no coinciden con las nuestras. ¿A qué autoridad superior recurrimos si ni siquiera tiene por qué haber un acuerdo sobre la autoridad superior? Gracias.